¿Estás viendo esta cara? Estoy más loco que tú Y que toda tu familia junta, ¿vale? ¿Qué pasa, chavales? En la primera línea de la descripción hay un link Que os va a mandar a mi Twitch, ahora mismo estoy en directo Jugando a Modern Warfare o a Black Ops 4 No sé a cuál juego, no sé a cuál Igual jugamos a uno y luego a otro, así que Id ahí a verme, chicos, estamos a nada de llegar a los 30 Suscriptores, sería un gusto Llegar y que toda esa gente que tiene Amazon Prime Que se suscriba, y nada, chicos, pegadle like a este vídeo Si queréis seguir viendo vídeos De Knifeing este año Y nada, espero que os guste, gracias a todos Y hasta la próxima, chao Que viene el dinero La gema, el la gema verde Bajo el dinero La barriguita esa Sí, porque está bastante caro Sí, es un agua Hostia, me ha matado Tira mano Tira mano Tira, déjate de los Tommy normales Tira, ve El de ella Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Estábado, estábado, estábado Ahí, estábado, estábado Estábado, estábado Ha caído, ¿no? Ha caído Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Vale Vale, lo tengo Perfecto, oye, soné Puntería Puntería Sí, el 2, eh Cuidado Pero, ¿cómo que me he fallado tanto, tío? ¿Qué mierda, nano? Joder, qué asco, tío A ver, ¿puedo entrar a la casa ya? No Pero, ¿cómo me lo metes? Lo busco, Gaby, me ha gastado dentro de la casa Eso suena un poco mal, pero bueno Ojo Uy, he fallado el último, tío Todo es diferente, pero A lo He fallado el último y tenía el 5, nano Hostia, mi coleguita, nano ¿Cómo te sienta el beef ese, tío? Joder, ¿cómo lo luces, eh? Mira, Olmequito, para ti, venga Recién he entrado Recién he entrado Entra, Olmequito Uh, esto por ahí Ya lo vengo aquí Y hago Maca Mira, nadie ¡Uh, uh, uh! Para ti, Olmequito Claro que hay alguien ¿Cómo no va a haber alguien? Si está Olmequito Aparece La gente aparece de la nada ¿Eh? ¿Te das cuenta, tío? Me traes la suerte siempre, tío Tienes una máquina, tío Hola 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 Vale, chicos Somos un equipo, eh Recordadlo Somos 6 personas, chicos ¿Vale? Aquí tenemos que jugar como un equipo ¿Vale? Recordad que no estáis solos, chicos Es lo único que digo, ¿vale? Vale, tío Vale, tío Vale, tío Tienes toda la madre, tío Así que eso Eso te escuchamos, tío Vale, chicos Venga Que es el culto este, eh Que lo vamos a tomar Vale, desactivalo, eh Vamos a silenciarlo ¿Cómo que ibas a silenciar, Epiteto? Silenciado ¿Qué es? A esta gente que me dé silencio ¿Vale? Que tenemos que tomar el cuartel De una forma organizada Que veo Veo mucha desorganización Oh, qué grande ¡Uh! He pensado que eres colega, tío Tú no te hayas nuncao ¿Tú me has oído callarme en algún momento? O sea, por lo que has visto de mí ¿Qué crees? Que me cae o no me cae Yo me loco, tío Para que te vene ese miedo Lo quiero de paloma, colega Yo acabo de silenciar ¿Cómo me voy a silenciar, tío? ¡Oh, tío! ¡Qué grande, tío! Madre mía La droga Te la dejas muy guardada de mí, eh ¡Ja, ja, ja, ja! Para tener ese fan muy bien, chicos El que está por detrás, eso es Ha de ser fan nuestro ¿Vale? Ahora tenemos que trabajar Trabajar, bajas, bajas Y tomar ¿Vale? Tío, tío Yo me he silenciado Sí, trabajar No me he dejado de parte, en verdad Yo me he silenciado Porque me ha puesto la cab- Vale, trabajamos el punto Trabajamos el punto, chicos Ahora Ahora, 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 ahora Bajamos ahí No, 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 no No es trabajo Eso no es trabajo Eso no es... Es mal trabajo No hay a que me lo tomar, eh ¡No, no, no, no! Todo dentro, todo dentro Todo dentro del punto Vamos, vamos, vamos Vamos, equipo ¡Equipo! ¡Equipo! ¿La tomamos o no tomamos? Eso es ¿Qué somos? ¡No tomamos! ¡No tomamos, equipo! Muy bien, arquitecto Han muerto Pero no pasa nada Mira, mira, mira Mira mi cámara, arquitecto Que voy para ella, eh ¡Vale, coge! ¡Oh! ¡Casi lo hago una cuaspi! ¡Joder! ¿Lo has visto, Piteto? Solo arrojaditos No me hace falta arma Deo juego sin arma, Piteto Es que es muy útil ¡Uuuh! Madre mía Si te concentraras igual De lo que... O sea Si con que estuvierais la mitad De concentrado que estoy yo, chicos Esto sería increíble, de verdad Como estoy jugando, Nes Casi no es increíble, ya Es que se lo pido la mitad Es que no pido nada, chicos No pido tanto ¡Oh! Ha entrado ¡Han entrado, tío! ¡Joder, puto! Es que no... ¡Joder, lo silencio! Pero es que cuando... Pero es que... Tiene que ser que se está... Tiene que ser que se está tomando la... ¡Sí, tío! Era un grande, tío Te estás llorando, Chukina, ¿no? Te estoy llorando, ¿no? Sí Deja de... Deja de... Deja de... ¡Joder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tío! Escuchame, ahora... Ahora te lo hagas del equipo Ya, hacerme el favor Ahora te lo hagas del equipo No, por favor, no Es que ahora cuando tiramos para atrás Nos van a desordenar Nos van a desordenar Y a mí no... Yo, cuando una vez que tengo un buen equipo Me gusta... Me gusta afianzarlo, ¿sabes? Un par de la tira Que es cuando salen las buenas... Las buenas partidas Juntos, 10 apajas Muchas, tío Estamos haciendo bien, ¿eh? Estamos haciendo bien ¡Ah! Ya, ya O sea, que tienes el... ¿Tienes el... Tienes el que más un poquito de flipado Que ya sabes que nos estás haciendo bien? ¿Tú crees que nos estás haciendo bien? ¿Tienes que nos estás haciendo bien? ¿Te pregunto, eh? Es una pregunta No te estoy diciendo que nos estás haciendo bien, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No te he dicho lo contrario, ¿eh? ¿Ves? ¿Qué está retrasado? No sé, fe... Esas actitudes a veces nos cuentan las partidas Mira, ya, ya nos estamos haciendo bien ¡Pum! Toma, puntito que nos han tomado Ahora aquí nos está haciendo bien Nos están haciendo bien, ¿eh? Tío, tío Me da igual perder, tío Con la panza de arriba que me estoy pegando Me da igual perder Vale, Epi Vale, quieto Te veo, ¿eh? Te veo, Epi Están quitándolo Ahí, 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 ahí Ahí, ahora apuntó un poquito ahí Bien, Epi, bien jugado Bien jugado No podía hacer mucho más Vale, chicos, último punto, ¿eh? Este es el que si tomamos, ganamos Si tomamos, tenemos la partida ya O sea, no se nos escapa, ¿eh? Me lo está oliendo, ¿eh? Me lo está oliendo, chicos Me lo olía, ¿eh? ¿Qué? Lo siento, tío Es que no... Vale, voy a respawn, chicos Voy a respawn Ah, no, ha acabado, tío Me cago en la leche, tío Yo quería hacer más bajas, tío Una partida ahí, Chiqui Madre mía, mía Mira, chicos En la mejor jugada siempre sale el maestro, ¿vale? Soy yo Vale, soy yo, miradme, chicos Miradme, uno por ahí, otro, ¿dónde? Pum, tumbado Había más, pero nos ha parado Vale, ya estoy, chicos Gracias por invitarme, Chiqui Vale, a ver si tenéis suerte Que tocan vuestro equipo Si no, dad por... O sea, dad por perdía la partida Vale Vale, putadlo con ellos, chicos Ahí estamos juntos, ¿eh? Sí, seguramente sí Ya gané Yo estoy llorando a los tíos Hijo de puta, ¿eh? No es malo Claro que no es malo ¿Qué quieres que besaba? Que era malo Uh, qué arroga... Qué buen... Está él Que mierda He conseguido otro especialista He conseguido otro especialista Que cabrón Que era malo Que buena Que cabrón Eres rápido Eres muy buena Yo creo que haríamos un buen equipo si estábamos juntos Contra no hacemos buen equipo Contra no No puedo No, porque me río mucho Tranquilos Oye, ponte su fusil O fusil a ver cómo harás No, no, yo suelo jugar con arrojadizo Yo los fusil no los he usado No, vale, vale Es que me parece muy fácil ¿Sabes? Para hacer lo que hace todo el mundo no hago nada Prefiero ser diferente El de Sony Dijo de lagán puto hermano ¿Estás listo? Vamos, vamos, vamos El respawn va a ver Justito, eh, chavales. Justito La virgen... Nadie por culo, no habéis dado.